La belleza que en el metro me encontré Fue tan obsesión que por ella me olvidé hasta ver mi andén Un drop de espaladón con la excusa para abrir conversación Y si algo no fue, con la pena en esos ojos quedan bien Y le pregunté, ¿qué te pasa? Dime solo si estás bien Ella contestó, no quiero que me aguante Si en el suelo a mí me mata el apre, ella dice que se llama pena Que ha venido la condena, que le dieron por desgracia Que ha pasado la gracia, tu pena, si no hay alguien que la quiera De la buena su desgracia Te quieres de mí, me gusta con el descaro de mí Llevaré a cenar, y después quedaste el poste de Dios Y Dios nos quedó con el fuego de mi habitación A darnos la piel, con invitación al baile deshace Y luego se fue, a pesar de que se viva el amanecer Y todo acabó, ella no dejó en un acto Y no la muestro, ella dice que se llama pena Que ha venido la condena, que le dieron por desgracia Que ha pasado la gracia, tu pena, si no hay alguien que la quiera Pero para su desgracia Y ella dice que se llama pena Que ha venido la condena, que le dieron por desgracia Que ha pasado la gracia, tu pena, si no hay alguien que la quiera Pero para su desgracia Que ha pasado la condena, que le dieron por desgracia Y ella dice que se llama pena Y ella dice que se llama pena Que ha pasado la gracia, tu pena Y ella dice que se llama 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 pena